¿Qué pasa con la gente que vacuna a esos chicos? Señorita, ¿a cuánta gente vacunó? ¿Cuántos chicos vacunó hoy? Bueno, más o menos 65, con otra compañera. ¿Chicos de qué edad se están vacunando ustedes? Bueno, se están vacunando gente de un año hasta seis. La gente más grande se viene a vacunar acá en el centro. ¿La mayoría de esos chicos no estaban vacunados antes? Bueno, sí, algunos sí estaban vacunados ya, pero se ha vuelto a revacunar en esta oportunidad. ¿En qué no estaban vacunados? ¿Qué es lo que dicen los padres? ¿Por qué no nos habían vacunado? Bueno, muchos analizan, ¿cierto? Porque simplemente se niegan el hecho en sí de que se siente un poquito todavía que les falta reeducación, adaptación social. En algunos casos, porque son chicos muy chicos, como por ejemplo, nueve meses, seis meses, cinco meses. Ahora supongo que la mayoría de estos padres conocían este problema de la polio. Sí, conocían perfectamente y estuvieron muy de acuerdo en vacunarlo. Cooperaron muchísimo con nosotros. ¿Como alguien que se haya negado a vacunar a sus chicos? Sí, sí, nos han dicho que no llevamos ninguna credencial. Y claro, en este momento como sin credenciales, así que para ellos no estábamos autorizados, entonces que las dieran a traer personalmente al centro. ¿Tenían algún problema usted, por ejemplo? Bueno, yo personalmente ninguna, al contrario. ¿Tú hubo algún problema? No, no, no he tenido, yo ya le digo así, ningún problema personal, ¿no? Gracias. ¿Cómo no? Yo soy la enfermera que actúa acá en el centro de salud. Desde el momento que se comenzó la campaña, ella ha tenido que trabajar aún reemplazando personas que estaban vacaciones. Y se han hecho las dosis que se tenían que hacer, incluso han salido a la zona y se ha encontrado con problemas no solamente de personas que no han querido vacunar a los chicos, sino con personas que no son aptas para que reciban a una enfermera en la puerta de su casa. Pero hay que hacerlo, ¿para bien de los chicos? Pero hay que hacerlo. Mi señora tiene mucho corazón, lo hace. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.